La Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días La Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días La Iglesia de Jesucristo de los Últimos Días La Iglesia de Jesucristo de los Últimos Días Dice La Iglesia de Jesucristo de los Últimos Días 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 Es cuando la persona se endurece las cosas Entonces mirá La Iglesia de Jesucristo de los Últimos Días 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 Días La Iglesia de Jesucristo de los Últimos Días Salieron más tarde Entonces ellos en el micro Empezaron a darse cuenta Que si iban a querer llegar a Mirón No iban a llegar para el horario de Minjá Iban a perder Minjá Entonces dijimos Tenemos que buscar un lugar Para hacer Minjá Entonces ahí aparece Hay un Keber Que se llama De un Tzadik O clergya ishtarie Aparentemente es así Yadúa que es un queberdún tzadik muy importante, que la persona que mitpalela ahí hace tefilá en ese lugar y por algo especial, Besrat Hashem se comprometen a que cuando Besrat Hashem tengan Yeshua, de esto que fueron a pedir van a venir de vuelta y a traer tipo lejain o sea traen masitas, traen bebida para que la gente de yaduah, es que la gente se compromete pide una Yeshua, no viene Besrat Hashem que tenga que tengan hijos, que tengan etc, cuando se les cumple después vienen y pagan por decir ponen el lejain en el lugar y la gente dice yaduah, que el babasali decía que ese era un lugar mesugal que este que era un lugar mesugal para Yeshua y de por si hay mucha gente que lo conoce entonces averiguaron que en ese lugar por ahí parar ahí para hacer minjas en ese lugar entonces fueron cuando llegaron al que ver había una pareja un hombre, una mujer y la mujer empezó a decir Hashem y Tanu Hashem y Tanu Hashem y Tanu Hashem está con nosotros Hashem está con nosotros entonces empezaron a preguntar ¿qué pasó? digo así ellos una pareja tenían del ver cuatro varones cuatro varones por ahí Dios tenía muchos chicos cuatro varones pero le faltaba Bennett ¿sí? Bennett no es presidente de Israel Bennett Abu Bennett algunos no dicen nunca pero otros dicen Abu Bennett que es Abu Bennett que tengan una nena entonces ellos fueron a hacer ahí tefilá para que tengan tener una nena para tener una nena hicieron tefilá ahí y se comprometieron aunque pensaron a Hashem si tienen una nena van a venir traerle Haim al que ver del Zadik en el día ese que no sé si era el día no sé si era el Yorzai pero era un día que ellos habían programado así entonces dice que nosotros vinimos trajimos porque Hashem se cumplió tuvieron la nena y vinieron a traerle Haim no había nadie está bajando el hombre y la esposa solos y se está haciendo el horario la gente se va a hacer de noche no va a venir nadie acá porque si ya no vinieron de día de noche ¿quién va a venir? de por sí es verano dice no venía nadie no venía nadie entonces la mujer dijo yo hace 10 minutos atrás dije Boreolán por favor dijo te trajimos acá para que hagan Berajot dijo y no vino nadie por favor Toshia Otanu salvanos dijo y de repente aparecieron toda la Ishiva ven por eso sirvieron y comieron y todo entonces dice que es lo más pele dice que ellos todo el IQ que se atrasaron no fue hace 10 minutos fue mucho antes y todo ese IQ para que era para que puedan llegar al horario de mi hija estar ahí dice antes que la mujer grite ya del llamar ya le habían respondido antes que la mujer grite nada más dijo nada más que ellos se fijaron que cuando decidieron ir a hacer tefilá ahí que estaban en el viaje dijo hace justo 10 minutos si justo 10 minutos que fue el desman que ellos dijeron decidieron mira no vamos a llegar a Mirón vamos a tefilá a este lugar que ahí vamos a tener para hacer tefilá entonces ¿por qué? porque todo lo que hace es y de por sí ahora estamos en hace más hay Abraham Ganihovski yo lo nombré muchas veces Revió Abraham Ganihovski era vecino de Yishiva Nuestra en Israel un sadiq un sadiq muy grande él una vez llegó a la casa él estudiaba era Revió Yishiva en Chivín en Yerushalay él iba a la Yishiva los domingos y volvía jueves a la noche o sea dormía en la Yishiva ¿sí? era un nombre grande dormía en la Yishiva volvía para Zapata a la casa ¿sí? así en unos cuantos que le gustaría hacer alguna cosa así pero bueno el más hace no copiar en casa no copiar en casa cada uno a casa a dormir todos los días entonces él todos los días volvía dice que una vez volvió a la casa cuando volvió a la casa vio que estaban los bomberos se le estaba prendiendo fuego en la casa ¿sí? había llamado a los bomberos los bomberos estaban apagando el incendio y dice que él tenía en la casa tenía un placar que tenía todos los escritos de Jitushé Torah uno dice bueno quemo la cafetera bueno compra una cafetera no nada más pero toda la toda la inversión de estudio y de Jitushim de Torah que uno tiene y un hombre grande entonces ahí hay mamá anda a recuperar todo eso y dice que lo veían que él estaba tranquilo rabúa y si venía un camión de bomberos se iba venía otro camión de bomberos se iba yani entonces uno le preguntó le dijo Rabbenu usted no está preocupado dijo Hasbe Shalom Hasbe Shalom los Yehudim esa palabra no la tenemos que ni nombrar solamente una vez a la semana dijo una vez a la semana se puede preocupar dijo ¿cuánto se puede preocupar? dijo cuando se cortan las uñas el Ramá trae dice que cuando la persona se tiene que cortar las uñas ¿cómo se corta? de Aga ¿sí? están los dedos de la mano Bet-Aga es Bet-Aga es Bet-Dalet ¿sí? Alef-Gimal-He así en ese orden se corta después Mishamurá hay muchos que discuten que no que la alpia gris no hace falta pero el Ramá dice que las uñas se cortan así 2 4 1 3 5 y después lo mismo de esta mano 2 4 1 3 5 Bet-Aga ¿sí? una sola vez yo me corto así las uñas me corto así como trae el Ramá ¿sí? cortas este este 1 2 3 sería 2 4 1 1 1 3 5 sería de izquierda a derecha se trae el Ramá dice un solo día a la semana se puede estar Bed-Aga cuando se corta las uñas que es respetar la palabra sería la sigla dice no se puede estar Bed-Aga después yo ahí no traía el Sipur pero yo lo leí cuando tenía el libro dice que después que terminó el inseño lo primero que hizo fue entrar y buscar en el placar y Baruj Hashem los Hindushet Torah no se habían arruinado tenían un placarcito abajo lo primero que fue fue buscar los Hindushet Torah encontró Baruj Hashem los Hindushet Torah bien dijo Baruj Hashem dijo problema C la persona ¿sí? no 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 se tiene que preocuparse realmente es una boda es una boda porque hay veces situaciones que la persona lo ponen así se pone en preocupación y uno tiene que repetirse repetirse a sí mismo ¿sí? yo esta semana me acuerdo había mañana venía acá decía Abar Ayn Beatid Adain Beaove Keref Ayn De Agaminaim es una mar yadúa ¿sí? Abar Ayn el pasado ya está no está más Atid Adain todavía no llega siempre decía tu papá ¿sí? Beaove y el presente es Keref Ayn porque ya no terminaste de decirlo y ya pasó De Agaminaim preocupación de qué entonces ¿sí? ¿preocupación de qué? llegado el momento la cosa Boreolam va a lesader eso es lo que dice el pasuk no solamente al alejem va a vivir la persona ¿qué es que alcohol moza? moza es korot hayab moza son las cosas que le pasan a la persona ¿sí? que alcohol moza a todos los korot hayab que la persona le pasa en la vida dice esto es de parte de Boreolam y Jihadam eso la persona va a vivir entendiendo que todo lo que pasa a la persona en la vida Boreolam lo dirige y la persona tiene que estar tranquila escuché un Sipur hoy contó Raúl Hueta Arsinir Hueta más el que pasó en Estados Unidos no hace mucho dice que había una pareja jóvenes ¿sí? que fueron a Estados Unidos a vivir ¿sí? la chica se llamaba Sivan la chica no dice como se llamó muchachos la chica se llamaba Sivan Sivan como el Hodesh tipo Hodesh Sivan fueron pareja que respetan pero no algo especial entonces fueron y llegaron a la Shuna al barrio donde ellos fueron a vivir más en Pelé fueron a una Shuna Shuna Haredit entonces dijeron vamos a entrar a un Betakneset un Betakneset Haredit bien algo bien algo casher como quien dice ¿no? y bueno fueron Shabbat se presentaron en el Betakneset fue el hombre con los hombres la mujer fue al Serat Nashim la chica no usaba Kisubi Roche la pollera tampoco era la pollera corta más corta de lo normal y bueno estaba ahí en el Serat Nashim haciendo te fila había una mujer grande y cuando la mujer grande la vio entrar y Annie la empezó a mirar viste muy de cerca empezó a medirle la pollera y la chica no se sintió muy cómoda entonces había una mujer que estaba ahí y después cuando terminó de fila se acercó y le dijo mirá no te enojes porque Hazita es una mujer muy mayor acá y a todos le hace lo mismo Hazita es una mujer que ya viste y tiene esa costumbre como que a veces reclamar un poco sobre el Zenyut entonces le dijo pero quedate tranquila vení acá Fandal vení tranquila vas a poder entrar y hizo Kesher empezaron a hacer Kesher entonces empezaron a hacer Kesher y a poquito empezaron a hablar con esta mujer que le hablaba etc y Baruch Hashem empezó a hablar el marido empezó a estudiar más en el Betacnes se debe a Shurim empezó a hablar con esto con lo otro empezó a hablar con la mujer Baruch Hashem empezó a usar la ropa como corresponde entonces en un momento esta mujer que le había hablado bien y que la trató muy bien empezaron a hacerse amigas le dijo mirá vos Baruch Hashem ya creciste estás creciendo en Ruhaniut y todo Ulay estás para dar el paso de Kisui Roche Ulay te podés cubrir la cabeza Ulay te podés cubrir la cabeza no hay una de esas le dijo mirá no le dijo mucho para mí es mucho la verdad Kisui Roche el panuero no 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 lo vivo la verdad no lo siento así no me identifico con esto dijo no hay manera y pasaban los días así hasta que una vez le dijo mirá vamos a una cosa no te pongas Kisui tipo panuelo ponete una peluca hay algunos que no no están de acuerdo pero muchos que sí entonces por lo menos mirá te vas a ver bien es casi como un pelo dentro de todo natural te vas a ver bonita inclusive muchas veces te pones la peluca no te tenés que peinar no te tenés que ir a la peluquería y convencerla sí no que no que sí que esto que lo otro pasó le dijo la chica la llamó por teléfono le dijo mirá la verdad antes que me arrepienta le dijo antes que me arrepienta conseguimos una peluca pero si no la mujer esta llamó a otra que vendía pelucas le dijo necesito que me consigas pelucas varias para que elija hoy porque esta no sé cuánto va a durar puede ser arrepiente que la compre bueno se movieron hicieron la chica eligió la peluca Baruchayem se puso su rollo se puso la peluca estaba contenta Baruchayem hicieron la felicitaron pasaron unos días y la chica tenía esta chica si va tenía que ir al banco tenía que ir al banco tenía que llevar una plata tenía mucho dinero para llevar tenía que depositar una cuenta estaba en las filas del banco y mientras estaba en la fila del banco de repente entra un hombre al banco un hombre medio así un partzuf medio raro que esto que lo otro levantó tiró tres balazos al techo esto es un asalto nadie se mueve de acá todos al piso así está la chica tenía un montón de mazaria encima y este tipo empezó y vino a asaltar a todos y bien armado y empezó a tirar balazos y nomás se asustaron se asustó mucho se borrán por favor salvame de esta por favor salvame pasa unos minutos empieza a sacarle plata a la gente empieza a sacar de los cajeros empieza a querer al dinero es lo que está llevando el dinero se empieza a escuchar empezó a venir la policía claro me anunciaron llega la policía en Estados Unidos no viene uno vienen doscientos mil francotiradores el equipo de SWAT un desastre no está alguno no sabe que es mejor que Afani que se vaya o otra película el hombre escucha eso y que decide y se va yo un rehén aquí agarra el rehén así está la piba la agarró le dice párate de acá le puso un arma en la cabeza le dijo no te muevas porque si no sos boleta no contás el cuento chica jancita misquena tiene un arma en la cabeza el tipo que la está amenazando de muerte la policía afuera el equipo SWAT franco tirador y todo Sipurim salió afuera a la puerta dijo miren si ustedes alguien hace un disparo algún movimiento raro típico de la película y anima más conocemos ¿cómo es? el tipo se nos desfila borra que por favor que por favor dice ¿dónde está tu coche? el mismo coche está ahí nos vamos a tu coche con el arma de la cabeza todo el arma de la cabeza y la tenía agarrada de las manos atrás para que la chica no haga ningún movimiento que sí que no la policía todo controlando de ahí nadie puede hacer nada cuando llegaba el coche le dice bueno abrí el coche y dice ¿qué crees que ahora me tenés la mano agarrada? me tenés las manos agarradas no puedo como no puedo abrir yo te voy a soltar las manos pero ojo cualquier movimiento que haces te des un balazo en la cabeza le soltó cuando le soltó la chica lo que hizo fue desabrocharse porque la peluca tiene dos ganchitos ¿sí? entonces el ganchito que hace que no se le caiga la peluca cuando suelta el ganchito queda suelta se soltó el ganchito sin que se dé cuenta y en un momento corrió claro ¿qué pasó? el tipo la tenía agarrada de los pelos se quedó con la peluca en la mano el tipo y la mujer la cabeza se fue para allá y la peluca quedó acá hasta que el tipo llegó a captar que tenía la peluca solamente en la mano 25 balazos le dieron al tipo la policía inmediato 25 balazos a la macon le hicieron jaro la mujer la peluca no sé cómo quedó pero ella la peluca la barja en todo bien dijo hizo seudato de allá dijo si yo hubiese tenido mi pelo no hubiese podido zafar de esta dijo la verdad que yo me comprometí cumplí esto dijo la verdad como no voy a usar más pelucas pues quiso ir directamente ni la voy a hacer le cule alma para que sale con toda la shitot a veces una persona hace y hay cosas que son difíciles pero por la verdad sabe cada uno que es el esfuerzo que hace que es el sacrificio que hace y después acá o yo le da si esto es el trabajo que tenemos que hacer pero o sea que dice así hay la emiratra en el masaje del shabbat trae sobre un sobre un saddik elisha balknafaym elisha balknafaym como era elisha balknafaym elisha balknafaym había una gezerá en época de gezerá no se podía usar tefilim la gente no podía usar tefilim y este elisha balknafaym salió una vez con el tefilim a la calle si y lo paró una vez la policía entonces con la paró la policía él antes que lo agarre sacó el tefilim lo puso en la mano lo escondió en la mano preguntó al policía que lleva ahí entonces le dijo estoy llevando canfeiyoná canfeiyoná las alitas de paloma le dijo a ver abra la mano abrió la mano y tenía canfeiyoná por eso lo llamaban a él elisha balknafaym el de las alitas porque ahora le hizo un nes él le hizo mesirut nefesh por la mitzvah y por la mitzvah lo cuidó entonces dicen jazal que por qué justamente lo que apareció ahí era yona entonces dice Tosafot sobre eso dice por qué justamente con la yona por qué canfeiyoná por qué se compara con la yona dice los aves cuando vuelan cuando quieren descansar que hacen planean planean descansan un poco después otra vez uno ve las gaviotas a veces en la ruta etc dijo la yona dice Tosafot nunca descansa mamá siempre cuando tiene que frenar y ahí sigue aliteando con una y la otra descansa y después cuando descansa con una y hace con la otra entonces dice un jazal ahora nosotros muchos están en vacaciones de invierno otros la semana que viene y entonces dijo sobre esto rapider man dijo ese es el y eso del yudi uno que hay que frenar dice bueno voy de vacaciones que hay no hay no hay no hay estudio no hay shiuri no hay no hay no hay no hay el yudi como es ahora es un zman que uno por ahí no tiene el ceder normal pero que igual tiene que tener un poco de shiur algún estudio que escuche grabaciones que escuche a la jod lo más allá es que se lleve un libro a donde vaya pero así como la yona nunca frena mamá siempre sigue avanzando más despacito pero avanza así como tiene que ser el yudi pero otro tema se lo traigo justamente por el tema del mesir ut nefesh si que una persona como Moser naf shok como lo que vimos para le manda una mitzvá por una mitzvá davka davka ahí viene a caos yorujú si y yomerala y boralam davka lo cuida y es todo el yesón de la persona pero trabajar mucho a veces uno dice yo a ni hazakbe emuna si no me lo decía a mi mismo uno dice yo a ni hazakbe emuna yo estoy fuerte emuna de repente te pasan cosas que son salidas un poco del contexto normal y ahí te das cuenta que por ahí tenés un nivel de emuna pero tenés que más fuerte más fuerte y ponerle mamá vitajón en la caos yorujú mi amor a mi boté jaleja boté jaleja yo tengo vitajón solamente en vos y uno grabárselo y hablaba con un papá que estaba en la misma situación que yo me dijo lo mismo que me está diciendo me pasa a mí y cada vez que me pregunto tipo ¿por qué no fue antes? me dijo agarro un libro de Musar y me lo digo hola tenés que leer a Min que esto por algo lo hace y de esta manera tiene que ser y aceptar lo que así son las cosas mamá uno que hay de esta manera ahora pensaba si yo quiero viajar que sea la verdad yo cuando viajé a Israel no tuve tantas peripecias en los últimos 40, 50 años no sé si alguien tuvo tantas peripecias para poder salir a estudiar Torah no había antes la gente compraba un pasaje íbamos a avión viajábamos con comida en 24 horas como mucho 30 horas estábamos en Israel ahora hay que ir para acá y hay que ir para allá y hay que esto y lo otro hay que entrar a la yeshiva y como van a entrar y permisos y 200 permisos y 200 hisopados y todo todo esto es Mesirut Nefesh Lehmán estudiar Torah ¿cuánto vale es Mesirut Nefesh? me dice uno nosotros le ganamos a nuestros abuelos me dijo uno me dijo nosotros le ganamos tanta difícil para poder estudiar Torah le ganamos a nuestros abuelos que por ahí hicimos más que sacrificio uno tiene que la vida está Boregonam Boregonam que los acompañe y que los ayude en todo lo que hagan en vez de la taller pero si te compitas Juan en la Cabo Yorujú porque porque ahora yo le dije ahora papá y mamá vamos a estar acá haciendo fuerza vos con quien vayas con Boregonam que te acompañe Boregonam y que te cuide Boregonam nosotros acá vamos a desfilar para que esté todo bien pero Boregonam a Cabo Yorujú y a Azor al de Barque Bochemó Baruca Donay le hago alam amén amén Amén